Pese a que en los últimos torneos internacionales el nivel de España no ha sido el ideal, el fútbol español tiene garantizado un futuro brillante a juzgar por lo que estamos viendo en las diferentes competiciones a nivel de clubes. Una en la que más futbolistas españoles hay actualmente es la Premier League. Y es que más de 30 jugadores se encuentran disputando la que es considerada por muchos la mejor liga del mundo. Si hace años estaba el Spanish y Liverpool, ahora es el Chelsea el que tiene más profesionales del país mediterráneo, con un total de 5 tras la marcha de Diego Costa, Morata, Pedro, Zec, Marcos Alonso y Azpilicueta, y por delante del Lucas Alde Benítez. Precisamente el Chelsea goleó el pasado sábado al Stoke City por 0-4 en un encuentro en el que todos los goles fueron anotados por españoles. Concretamente, Morata con un ad-trick y Pedro fueron los protagonistas del choque. Lo cierto es que los españoles del Chelsea están siendo muy importantes para los Blues en este comienzo de liga. Tan solo hay que ver la estadística que acumulan en estas primeras jornadas y que ha revelado es Cuauca. Y es que estos han convertido 10 de los 12 goles que ha anotado el equipo de Antonio Conti en lo que llevamos de Premier League, o lo que es lo mismo, el 83% de los tantos del Chelsea en liga son obra de españoles. El que más está destacando por ahora en este inicio es Álvaro Morata. Con su ad-trick frente al Stoke, ya son seis dianas las que acumula en seis partidos. Una cifra que no alcanzó en el Madrid la temporada pasada hasta la jornada 20 de liga. Morata ha hecho olvidar a Diego Costa e incluso su nueva afición ya le ha compuesto una canción. Al delantero le siguen Marcos Alonso, con un total de dos goles mientras que Zeki y Pedro han marcado uno cada uno.